Sí, 70 años para Willy Vila, para Guillermo Vilas, que está en Mónaco festejando con su familia. De hecho, su familia en las redes sociales compartió con sus cuatro hijos, con su mujer. Recordemos que Guillermo Vilas vive desde hace tiempo en Mónaco, el tenista más impresionante que tuvo nuestro país en la historia, ganador de 62 títulos. Pudo ser número uno, fue número uno para todos nosotros. Es número uno. Es número uno para la gran mayoría del mundo del tenis, injustamente. Hay una serie muy interesante de un periodista que lo conoce mucho, Eduardo Pupo, que muestra la injusticia de por qué en ese famoso año, en la década del 70, donde Willy pudo ser número uno y debió ser número uno por una injusticia de procesamiento de datos o de conveniencia política, no lo fue. No lo fue, él lo fue Connors. Bueno, Willy Vila, que tiene una enfermedad cognitiva, seria, delicada y que está radicado en Mónaco. Ahí vemos imágenes junto a su familia, a sus cuatro hijos en Mónaco, que hace rato, hace muchos años. Y todo el mundo del tenis dedicándole mensajes hermosos, muy emotivos, a el mejor tenista de la historia y uno de los mejores tenistas de la historia mundial. Mundial, mundial, todos, todos en el mundo del tenis lo reconocen a Willy Vila. Ni hablar, uno que ahora le va un poquito bien, hace años le va bien el polvo de ladrillo, como Rafa Nadal. Bueno, te llevo de vuelta al cine, Javier.